Una edición del Último Momento al Grupo de Conferencistas para Sumorum Pontificum, el Congreso sobre la Liturgia Tradicional y las Tradiciones Católicas en General, que se realizará en Guadalajara el 10 al 13 de junio, es el apologista Matt Fradd, tal vez no tan conocido aquí en América Latina, pero muy popular en YouTube en los Estados Unidos por su canal Pints with Aquinas. Y me dicen que tiene intención de expandir su apostolado en las redes, también en América Latina, produciendo contenido en español. Entonces, él hace poco hizo una entrevista con el Cardenal Burke, que también participará en Sumorum Pontificum. Entonces, quiero invitar a todos a no perder la oportunidad de participar en Sumorum Pontificum junto con Matt Fradd. Su conferencia se trata de los motivos por los cuales los jóvenes están descubriendo a Santo Tomás de Aquino. Hemos hecho varios videos explicando puntos de la teología del Dr. Angélico. Entonces, también Matt Fradd trata mucho de Santo Tomás y nos va a explicar por qué hay un resurgimiento de interés en la filosofía tomística, especialmente entre los jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.